Así reaccionó Gustavo Bolívar a posible alianza para derrotarlo en Bogotá y les lanzó dura advertencia a los demás candidatos. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, invitó la semana pasada a Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas a que conformen una alianza para dejar por fuera de competencia en la segunda vuelta de las elecciones locales a Gustavo Bolívar y al del pacto histórico. Ante esa propuesta en el congresista no se quedó callado y compartió varias publicaciones en Twitter en las que aseguró que la estrategia Uribe Turbay le está ayudando positivamente a su campaña. Además indicó que la última encuesta lo mostró punteando la intención de voto. Hoy se reúnen las campañas de Lara, Oviedo, Molano y Vargas para seguir impulsando mi candidatura. El aporte de la derecha a mi campaña. Cada que se unen para difamarme o para atacarme en Gavilla, subo en las encuestas. Gracias totales, precisó. Pese a que algunos sondeos lo ponen primero, Lía del Pacto Histórico manifestó que no hay que enfocarse en ese tipo de cosas, puntualizando que deben trabajar fuertemente para lograr el objetivo de llegar al Palacio de Líbano. Ni en las encuestas que punteo ni las que me dan como segundo nos deben hacer perder el norte. Toca seguir trabajando sin arriar principios para buscar un resultado, escribió Libretista en Twitter donde recibió decenas de comentarios.